La cura para el mal de amor Mi aspirina pa'l dolor ¿Quién me dejaste? Cuando te marchaste Y tú dirás ¿Quién sido yo? El loco que se equivocó El que te empujó a los brazos de él Fuiste tú la que se fue Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va No había doctor en el momento Ni medicamento para ese sentimiento Solo faltabas tú Mi cura eras tú Y me cansé de buscarte Amarte y hablarte Sin encontrar respuesta En ninguna parte No seré el que insista Ya te he borrado de mi lista Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va Ya no tengo imaginación Mis sentidos solo quieren encontrarte Y tú en brazos de otro amante Y tú dirás que he sido yo El loco que se equivocó El que te empujó a los brazos de él Fuiste tú la que se fue Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar Ahora seré yo el que se va